El automovilista compartió en sus redes sociales este video. Es un tornado que azota el distrito de Biersen, en Alemania. La orilla de este tornado pasa sobre los automóviles. De acuerdo con las autoridades alemanas, el fenómeno natural dejó dos personas heridas y unas 50 casas dañadas. No es común que en el centro de Europa, en un país como Alemania, haya este tipo de fenómenos meteorológicos. Pero bueno, pues el día de ayer se presentó uno en Biersen, en Alemania.